Pues que onda gente, como están? Espero que estén demasiado bien, yo soy S. Runo, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal que no hay nada aquí, como no, aquí está gente, tenemos, y la abiertica era super mal, sabes? Tenemos el unboxing de una nueva consola, que en lo personal no es una consola que vaya a ser mía pero va a ser para un familiar que la encargó de Mercado Libre, le dije, oye, porque no me dejas hacer el unboxing? Porque la verdad, está muy barata, resulta que esta consolita encargamos dos unidades y nos salió con envío gratis y si dividimos el precio total son 180 pesos mexicanos por esta consola lo que nos da un aproximado de 10 dólares, esto me costó esta consola, 10 dólares puede ser la consola más barata que existe en cuanto a, digamos, portátil claramente hay otro tipo de consolas que son super baratas, pero son de las típicas que tienen jueguitos super feos super sin chiste, sin sentido, yo no sé, pero creo yo que esta consola va a dar mucho de qué hablar así que bueno, tenemos aquí las instrucciones, bueno, no son instrucciones, son más que nada las características que dice que tiene 400 juegos en uno y se llama Sub Game Box, muchos la han de conocer ya es una consola algo famosa por su precio y pues obviamente por su calidad no es un Xiaomi, pero tiene muy buena calidad precio, así que bueno, Madding China aquí tenemos otra vez 400 en uno y esto me gustó, esto de hecho quiero que lo vean a ver si logro enfocarlo un poquito, yo creo que sí dice que soporta un gamepad externo, o sea que podemos meterle un control esto está muy raro, pero a la vez me gusta así que bueno, vamos a pasar a abrirla, a ver cómo es que esto funciona a ver si trae algo bueno por dentro, dejen ver por dónde se abre está muy rara, no, 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 ah, está por aquí, está por aquí, esta es la tapa vamos a pasar a abrirla, que yo no la he abierto, así me llegó de Mercado Libre y como les digo, un dólar, perdón, 10 dólares me costó esta consola 180 pesos mexicanos, porque compré dos, pues me salió el envío gratis entonces fue lo que costó 180 pesos, a ver, a ver, a ver tenemos cosas muy sencillas por aquí, a ver, vamos a sacar esto tenemos, a ver, vamos a dejar esta cosita por aquí a un lado la ponemos por ahí, y aquí tenemos el user manual, vamos a ver dice gracias, gracias por comprar, a ver, dejen que se enfoque esto un poquito porque vale la pena ver lo que dice aquí gracias por comprar Play Vision Portable dice Play Vision Portable Product, dice que está diseñada para jugar varias horas yo no sé qué les estoy mostrando aquí, el punto es que podemos conectarla a la televisión e incluso podemos meterle también un control, que eso es muy raro bueno, tenemos aquí un cable, creo que es micro USB, vamos a desempaquetarlo aquí lo tenemos, y es efectivamente micro USB, ya deberían de pasarse el USB tipo C pero bueno, esta gente sigue con este tipo de cablecitos aquí también tenemos, que es esto, ojo, ojo, esto me gusta o sea, que hayan incluido este cable, wow, 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 vean esto o sea, es un cable para conectarlo a la televisión cómo es que se verá esto en la televisión, así que pues ahí lo tenemos y bueno, no es muy buena calidad cuando te vienen así, no son de tan buena calidad pero por lo menos lo trae, ¿sabes? eso sí, muy importante quiero destacar esto porque se me hace súper gracioso, gente a ver si lo logro enfocar esta cosita que ustedes están viendo por aquí es una batería de celular que viene para esta consola y es súper chistoso que empiecen a incorporar cosas de celulares para este tipo de consola, ¿sabes? pero bueno, vamos a pasar ya ahora sí a abrir esto, a ver qué tal tenemos aquí la consola que está muy raro porque viene como polveada ¡ah! ok, ya sé por qué viene polveada resulta que esta cosa que está aquí es como un... ¿cómo les puedo decir? es una mica protectora, ok, que tú se la quitas como obviamente esta consola no es mía yo no le voy a quitar la mica porque quiero que el... obviamente mi familiar, el que la compró pues que la quite él, ¿no? para yo no andar quitándola y vamos a ver primeras impresiones a ver esto sí le voy a hacer un poquito de zoom para que alcancen a verlo y es que, fíjense o sea, la cruceta cuando yo la presiono se presiona toda no sé si lo alcancen a ver pero se presiona toda la cruceta esto... esto... como que no me da tan buena espina, ¿eh? pero bueno, por lo menos por lo menos al parecer funciona es que es súper chistoso, bueno los botones... no del otro mundo ¿saben a qué me recuerda mucho el tacto? recuerdan aquellas consolitas que vendían en el tianguis que era... que tenían como agua por dentro y... y... tú como que aventabas unos aritos y caían en los aritos como unas... perdón, caían como en unas... en unas espaditas esos aritos y tenías que meterlos y era como por medio de aire no sé si recuerdan eso me recuerda muchísimo el tacto de los botones como les digo no es tan bueno al parecer pero bueno ¿qué podías esperar por 180 pesos mexicanos? y también tiene un diseño muy... no sé, como muy a la moda como los típicos estos diseños de Supreme de las camisetas y esto está cool, está cool vamos a ver por la parte trasera a ver tenemos aquí para las pilas bueno o para la pila que ahorita se la vamos a poner tenemos aquí este es el interruptor encendido me parece encendido y apagado tenemos el... para conectar el micro USB también para la televisión y aquí abajo no tenemos nada creo que este es el volumen exactamente esto es para subir y bajar el volumen y bueno vamos a ir poniendo ya de una vez la batería a ver qué onda con esto gente estoy viendo que... no es que es increíble hay youtubers que se quejan porque chavales el 20% de los que ven mis vídeos no están suscritos a mi canal ¿qué está pasando ahí? ahora yo les digo shingaramare es que yo soy mexicano entonces tengo que poner palabras mexicanas shingaramare ¿cómo es posible que el 95% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas a mi canal eso es vergonzoso 95% tan malo soy bueno vamos a encenderla a caray Chinese o English a ver vamos a hacer un acercamiento a la pantallita que tenemos solamente dos inglés o chino ¿cómo escojo? bueno con este por lo menos si se escoge con este vamos a darle a la A para que esté en inglés ni modo ah start vamos a ver ojo ojo ya nos desplegó el menú 400 juegos en uno a ver a ver está funcionando bien o sea en cuanto a velocidad funciona muy bien double dragon ah que recuerdos ninja gaiden oye tiene muy buenos juegos spiderman a ver spiderman quiero ver esto ¿cómo iniciamos esto? ok vamos a restar stage 1 ¿qué es esto? ¿qué es esto? a ver what the fuck que me matan ah como disparo no puedo disparar aquí estando en el aire a ver a ver está súper chistoso cómo es que se ven las gráficas de este juego no sé si habrá sido un juego original de spiderman a ver cómo bajo aquí quiero bajar es que no puedo bajar no me dejan bajar ningún botón what the fuck bueno bueno este es spiderman para la consola de 180 pesos que acabamos de perder vamos la cancioncita como que es la misma ¿no? ¿qué onda con eso? bueno vamos a otro juego aquí se pone exactamente tenemos que seleccionar inglés cada vez que salimos de un juego esto es triste y deprimente para mí y para todo el mundo vamos a darle aquí doctor mario mario bros turtles mi gran duda es solamente traerá juegos de NES o también traerá de super NES galaga ojo el galaga a ver qué más tenemos galaxia en golf dunking con 3 ojo door door quiero buscar uno de super nintendo bomber man ojo bomber man a ver se supone que son puros de NES no estoy encontrando ningún otro que no sea de NES double dragon también es de NES ¿verdad? perdón por mi ignorancia pero yo no tuve el NES ni el super NES simplemente reconozco algunos juegos a ver mario 3 ojo mario 3 si se supone que es super mario bros 3 tiene que ser de super NES pero no estoy seguro vamos a probarlo 3 2 1 entramos ojo que si tiene super nintendo oh my goodness esto ya me está latiendo un poquito más mucho más y esta si 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 tiene sonido tiene sonido esto me gusta esto me gusta porque o sea regularmente este tipo de consolas baratas no tienen super nintendo y esta si lo trae a ver aquí ojo ojo un bala tiene super nintendo que cool oh my gosh como dicen oh my gosh ojo ojo uy ahí lo tenemos y se escucha bien a ver déjenme ver si se le puedo subir el volumen donde está el volumen aquí ojo le acabo de subir el voluminado a ver si se enfoca si está enfocadito a ver hoy la cámara me está funcionando muy bien en cuanto enfoque me da gusto eso digo y cuando me ponga a editar el video no voy a tener nada de enfoque pero bueno a ver a ver los colores como que no me terminan de convencer al 100% son colores como muy apagados según yo la super nest tiene colores más vívidos pero pues esta consola no esta consola los tiene ya de a tiro así super bajitos y déjenme decirles que yo creí que los botones se sentirían más mal pero no lo siento super bien está muy raro muy raro creí que iban a estar torcitos uy 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 no no puedo ojo que si vuelve a aparecer la tortuguita a ver a ver pum no ya no me puedo agarrar o si vamos a aclarar a agarrarla ah desapareció hija de su mamá pues bueno nos pasamos el nivel sin el voladorcito uy uy casi me lo paso de una uy 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 si yo si yo para el super mario hijo de su madre tengo mis mis añitos de práctica papá ah recuerdan este truquito pum aquí y se regresa no no se regresa bueno por lo menos me abre terreno pero no como no tengo al mario grandote pues no puedo hacer nada pero bueno que nos estancamos en este juego quiero calar más jueguillos a ver como es que jalan vamos a darle al menú de inicio seleccionamos otra vez inglés a ver a ver action start que se me olvida contra force a ver contra vamos a tenemos que probar contra se supone que esta esta consola trae contra y a ver a ver esto es contra super contra 7 que es esto que copia china de contra es esto o si existio este juego si existio los mas los mas old déjenme en los comentarios si existio o no existio este contra porque ya me entro la gran duda gente pero bueno diganme ustedes que piensan es buena consola es mala consola ustedes que dicen yo por aqui termino el video simplemente diciéndoles que me gusto me gusto para el precio esta excelente es la consola mas barata que temula super nintendo y nintendo entonces pues nada déjenme en los comentarios que opinan ustedes yo soy SR1 espero que este video les haya encantado y nos estamos viendo hasta la proxima chao chao perros chau 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 Gracias por ver el video.